Un total de 1.800 jóvenes de la clase de 1996, anticipados, remisos y mujeres voluntarias, rindieron protestas este martes como integrantes del Servicio Militar Nacional de Nuevo León. En el marco del 153 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862, en las Planadas de los Héroes, los ahora soldados se comprometieron a trabajar por la Nación sin necesidad de que exista amenaza alguna o situación extraordinaria. En 1996, anticipados, remisos y mujeres voluntarias, a quienes pregunto, ¿protestan seguir con fidelidad esta bandera, emblema de nuestra patria, y defenderla con su vida? ¡Sí, correcto! Si no lo hicieran así, que la Nación se lo demanden. ¡Suscríbete al canal!